La Dama de Honor Será la acompañante y ayudante número uno de la novia durante todas las preparaciones de la boda. Por eso, aquí te dejo algunos tips para que seas la Dama de Honor perfecta. Ayuda a la novia con la elección de las invitaciones y también con la confirmación telefónica de los asistentes a la boda. Así están juntas a las pruebas de vestido. Es una experiencia muy divertida y les servirá para tener una idea clara de cómo ponérselo el día de la boda. Encárgate de su bolsa el día de la boda. Asegúrate de que tenga todo lo necesario para cualquier emergencia. Celular, maquillaje extra, un par de aspirinas y un poco de dinero nunca está de más. Apoya con los detalles pequeños. La entrega de flores, el playlist para el DJ con sus canciones favoritas, recogiendo los vestidos de las Damas de Honor, etc. Estos detalles siempre ponen los nervios de punta. La novia estará muy agradecida por tu apoyo. Por último, disfruta la gran experiencia que es ser la Dama de Honor. La boda de tu mejor amiga es una ocasión que no se repetirá. Así que apapáchala y consiéntela. Encuentra todos mis tips para planear tu boda y busca mi hashtag LasBodasDeMalena en todas las redes sociales para participar por fabulosos premios.